Cuando definimos una emoción, decimos que es una respuesta psicofisiológica a un estímulo. Esto quiere decir principalmente tres cosas. Primero, que toda emoción es consecuencia de algo que recibo a través de mis sentidos, de algo que veo, de algo que huelo, de algo que escucho, de algo que siento. Pero debido a que los seres humanos somos seres complejos y tenemos un lenguaje representativo, este estímulo que va a disparar la emoción no solo puede ser externo, sino que también puede ser interno. En otras palabras, no solo se puede disparar una emoción por algo que veo o algo que escucho desde fuera, sino por algo que recuerdo a través de cualquiera de mis sentidos internos. Además, y para completar la cosa y hacerlo más complejo, ese estímulo no tiene que ser presente. Puede ser un estímulo del pasado o incluso del futuro. En otras palabras, yo me puedo entristecer por algo que me acaba de ocurrir en este instante, pero también me puedo entristecer por algo que ocurrió en mi pasado e incluso me pude llegar a entristecer, a asustar, a estresar por algo que aún no ha ocurrido. En segundo lugar, toda emoción va a tener una manifestación física. Se va a manifestar en el cuerpo y eso, si lo analizamos bien, es excelente. Pues como esas manifestaciones físicas son repetitivas, es decir, se van a presentar la mayoría de las veces y por no decir todas las veces ante esa misma emoción. Si yo observo con atención, puedo llegar a descubrir cuáles son esas manifestaciones físicas. Puedo llegar a conocerlas y por lo tanto puedo llegar a responder ante ellas. Además, esas manifestaciones físicas se van a dar segundos, microsegundos antes de que la emoción salga en toda su fuerza. Y mientras mayor es la emoción, más fáciles de reconocer van a ser esas manifestaciones físicas. Por ejemplo, le voy a dar un caso personal. Cuando yo me voy a enfadar, cuando yo me voy a molestar, lo primero que siento es que las orejas se me ponen rojas y se genera calor, lo que se conoce como hipertermia local. En ese momento yo sé que me viene un ataque de rabia y entonces pues yo puedo prepararme ante eso. Me alejo, respiro profundo. Como soy especialista en programación neolingüística, pues me puedo disparar un ancla, que es una herramienta muy interesante para trabajar la emoción. Todo esto con la intención pues de continuar siendo asertivo y no decir algo o hacer algo, de lo cual después me pueda arrepentir. Es por ello que te invito a que te preguntes cuáles son esas manifestaciones físicas que tú tienes ante la rabia o ante la tristeza o ante la alegría o ante el miedo o ante algunas de esas emociones que muchas veces se presentan sin que te percates. El último punto es que como es una respuesta psicológica, pues también las emociones van a disparar nuestras creencias, van a disparar nuestros juicios, nuestros valores, nuestros principios, paradigmas, criterios, etcétera. Y es por esa razón que muchas veces la valoración que podemos hacer de un hecho determinado cuando estamos sumergidos en una emoción no siempre será la más objetiva, será la más reflexiva. Fíjate por ejemplo lo que nos ocurre cuando nos acordamos de algo que nos pasó, que muchas veces nos acordamos de eso y la emoción que había en el momento que ocurrió es muy importante. Por eso las abuelas nos decían con tanta sabiduría, si usted está molesto no tome una decisión porque después se puede arrepentir. Así pues te invito a prestar atención a estas respuestas emocionales y a lo que sientes, lo que piensas cuando estas emociones se presentan para llegar a conocerte mejor y manejarlas de una manera más eficiente que en el fondo es lo que nosotros queremos hacer con nuestras emociones. ¿Quieres saber más sobre tu maravilloso arcoíris emocional? Pues continúa disfrutando todas las semanas de estos tips de salud que te traigo con mucho cariño. Compártelos con tus amigos, tus conocidos, tus parientes e incluso con aquellas personas desconocidas porque todos necesitamos manejar nuestras emociones. Déjame tus comentarios y te invito a que me sigas a través de mis redes sociales. Nos vemos.